Ese soy yo, David, pero soy yo durante el fútbol, cuando me convierto en David el Fanático, después de unos cuantos tragos. David el Fanático se desvive por su equipo, todos saben que con él siempre se arma la fiesta, pero no hacen quien confío para que me lleve a casa después de unos tragos. Por eso siempre hago un plan, para llegar a casa bien, antes de que David se convierta en David el Fanático. Sal con un plan antes del partido, si no, toma, maneja, cárcel. ¡Gracias!